¡Castery! ¡Vamos, Castery! ¡Vamos, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Castery! Sí, tú puedes, Castery ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, tu cabeza! ¡Adiós! ¿Me echaste? ¡Cuidado! ¡Canta, canta! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Una foto! ¡Castery! ¡Vamos, Castery! ¡Vamos, Castery! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Vamos! Porque para una vaca ignoras como se trata una mujer Yo Porque tú un escupido, cupido, presumido Porque yo no te llevo a la casa de mi vida ¿El niño? ¿Como se trata? Como se trata una mujer Yo Yo Que no te llevo a la casa de mi vida Yo 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 Haga lo que quieres Toma chocolate Haga lo que quieres Haga lo que quieres Haga lo que quieres Pero yo te cuento Ahora yo voy a cantar conmigo Dale